Sí, por aquí Y me soqué contra este hierro, ¿veis? Ese hierro es el que me soqué El problema es que no puedes correr, tío Venga, vamos a intentarlo Me cago en los guantes Bueno, pues vamos a intentarlo varias veces Hasta que lo consigamos Creo que directamente voy a saltar al segundo... Al segundo casaro porque tengo bastante vida, creo Además me puedo poner un momento dado vida antes de saltar y ya está Tampoco creo yo que salga Espérate, no ¿Estoy equivocando? O es cosa mía Sí, bueno, es que el problema es El problema está en... En que tengo que ir por allí Y es que aquí no hay ningún sitio para guardar, ¿ves? Si lo pudiese guardar en un sitio más cercanito sería genial Vamos a comprobarlo de esta manera Si hay algún sitio para guardar aquí Espérate No Más cercano El salto es muy jodido, ¿vale? Vamos a ponernos una de estas Porque el salto es un poquito jodido Espérate, la verdad Espérate, ahí es que hay en el suelo, tío Ah, que ha tirado Villaya Me cago con los muertos Nada, nada, nada Y si hacemos un salto pequeñito hacia uno Y después otro salto pequeñito hacia otra Es que no se me ocurre otra cosa Lo más rápido es eso, de luego Lo más rápido es otra vez aquí, ¿no? Otra vez aquí, ¿no? Creo que es lo más rápido Cruzando esa oficina Bueno, vamos a tomar el... Ahí Y vamos a acertar Normal Pero vamos a acertar Muy, muy, muy al borde Me cago en los muertos, tío Si no coges carrerilla No acertas en condiciones, tío La mierda es esa, tío Joder, seguro que hay una... Yo estoy segurísimo Casi en un 100% de que eso se puede hacer mucho más fácil, tío Estoy ya casi convencido, tío Aquí por aquí Venga que sí, lo de lavar, que sí Que coñazo eres, hija Te paras un montón de veces con el tema este del laboteo Venga Que sé que estás envenenado, yo lo sé Que si no corres, esto es una mierda Y esto no tiene aquí Venga, bien, 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 bien Justamente, justamente Ahora no te vayas a caer Ahora no te vayas a caer Tómate algo Y apunta bien para donde tienes que apuntar Que estoy muy al borde, tío Venga Bebida energética Vale Esta hasta ahora no la había visto La mochila está llena Ya Ya me lo imagino Mira, pues ya está abierto esto De aquí no creo que pueda dejar nada Porque la verdad es que todo es Bastante, pero bastante útil Es una mierda, pero es así Y esto me imagino que es de la munición Y cosas así ¿Están mis armas recargadas? ¿Todas? A ver Vale Bueno, lo tenemos abierto ¿Vale? Ya lo tenemos abierto Sabemos que podemos venir por munición aquí Bueno, ahora El principal problema Ya tenemos abierto esto Allí arriba puedo Puedo Tirar ya lo de La mierda esa no sé utilizar Pero puedo tirarla A ver ¿Cómo mierda utilizo esto? Joder Pues vaya mierda, tío Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a gasarnos No está guardada No está guardada Con que Vete al carajo Y la hago explotar Y ya está No, no, no No está guardada Y si no está guardada Yo no voy a Joder la marrana aquí Mira, mira Se ha roto igualmente, tío Se ha roto igualmente Guillo Mierda, joder Otra vez Se para Es que se para la carrera Cuando dice esa mierda de frase, tío Vamos a ver Vamos a ver Vale Ya estamos en otra zona Otra para Vale Vale Granada No puedo No puedo ya Tanta, tanta mierda No puedo Otra Otro traje Vale Bien, bien No está mal No está mal Vamos a ponernos esto Un ratito Ya que el otro Está ya un poco visto Bueno Ahí arriba creo ya Que no hace falta Entrar Pero Vamos a indagar Un poco más En A ver Donde encuentro yo O por donde encontrar La zona Para entrar Tenemos La mierda de puerta Que no sabemos La clave Que sería bueno Encontrar La mierda de clave Porque en algún lado Tiene que estar cerca De esa puerta No puede estar muy lejos No parece que haya aquí nada Aquí tampoco Que te dice Explora 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 Pero puede explorar Tiene un límite Tío Era por aquí Lo de la puerta Eso cerrado No se puede romper No se puede romper Sería bueno Grabarlo por aquí Pero De verdad De verdad Que te desorienta Un poquito ¿Vale? Aquí Podríamos poner La baliza aquí Como para saber Que aquí Es una zona Una zona Buena Para saber Que es una zona Buena Que no sé Si hay más Más Casaros De estos amarillos Es que no lo sé Si quieres La verdad Es que no lo tengo Claro Podríamos meterlo aquí Si lo necesitamos Pues Controlar Rafa Unipiamos Controlar Guarda Nuevo atuendo Como guarda Nuevo atuendo En el armario Vale Veo yo Que Para poco Sirve Eso Vale Tenemos Lo de Subir Un piso Más Es que No hay Sería Ya El Prácticamente El Casarro Este Tío No Tiene Nada Y Los Va a Ater Tampoco Tampoco Tiene Tiene Ahí abajo Joder Que pesadilla Que pesadita Eres Aquí Como narices Podemos Corri Ahí Arriba Por aquí Olvídate Tiene que haber Alguna habitación Con algo Para subir O Un aire Una zona De aire A verlo Cuarto de baño No se ve Nada De ventilación No Aquí se escuchan Visión En esta habitación Tampoco Veo Yo Nada Sin que El Cuadro No 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 Se puede Interactuar Con el Cuadro O Entonces Lo Logico Sería Que Pudiese De alguna Manera Encender Esto O Encontrar La mierda De clave Esa Que No La Veo Por Ningún Lado Veo Carabatos Ahí Como Arañazos Pero No Son No Es Texto Es Arañazos De La Puerta Ay Dios Espérate Tampoco Estos Son Carteles Y Aquí Vuelve Otra Ve A La Zona De Este Esta Es La Puerta Que Yo Digo Que Tiene Que Venir Por Que Tiene Que Hab Una Clave Por Algún Lado Aquí Tío Es Imposible Que Esto No Tenga Clave Hay Un Ordenador Por Esta Por Esta Hay Varios Creo Hay Varios Ordenadores Hay Varios Ordenadores En Esta Zona Vamos A Intentar Ver Si Si Alguno De Ellos Te Permite Interactuar Vale No No Tiene Clave No Tiene Clave Esta Te pone 11 80 Ah Bueno Mira Este Número No Era 11 Pero Es El Número Del Gabinete Que Tampoco Tiene Por Que Z No Tiene Controlador Y Es No Hay Clave Bueno Vamos A probar Lo de 11 80 Que A ver No Que raro Tío Pues No Debería Ser Muy Complicado Estoy mirando A ver Si veo Algún Papel Con Algo Con Algún Número En el Cuadro Tampoco Se ve Ningún Número Soy Cuando Es Un 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 ¿Cómo? ¿Me mencionaba que en el nivel siguiente te de la clave de nivel anterior? ¡Qué maldición! ¿No soy la persona? ¿No puedo convertirme specialists... Está todo el tiempo cruzándola, todo el tiempo rachándola Aquí hay otros ordenadores, podríamos también intentar reciclar ¿Controladores? ¿No tiene controladores? No No Y tampoco La foto No parece que pueda... No parece que pueda quitar esto para mirar a ver si tiene algo detrás O el detalle No te da Aquí en la pared hay en algún lado de la pared un número Porque a veces está como inscrito en la pared De la zona No, en el suelo Las revistas están, ¿no? No Es difícil, lo del demás numerito ese de los... Cataplines de dificilillo, eh Mmm... Va un poco la marat, tío Por aquí puedo subir, ¿verdad? No me acordaba de eso, tío Pero puedo subir, pero no puedo continuar No, no 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 Vale, acaba de verse una clave 11.34 11.34 Vamos a ir otra vez a... A pieza inferior Por ahí me puedo subir, tío Sin armas, por ejemplo, no Es que eso... Es que daros cuenta que no tiene salida, tío Vale Pues ese va a ser el código, tío Que se me ha olvidado... Se me ha olvidado... Se me ha olvidado... Coger el pendrive ese Coger el pendrive ese Espérate, lo de la puerta lo tengo yo un poco más perdido Un momentito Aquí Once... Treinta... Y cuatro Me cago en los muertos... Espérate... Vamos a mirar... Recolectar... El pendrive... Pero puedo escucharlo otra vez, ¿no? Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... A ver... Es que aquí... Creo que es aquí, ¿no? Tarjetas de audio... El... Es que... No sé en qué sentido se ordenan, ¿vale? Tienes que... Tienes que... ¿Como? Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Otra vez, pero creo que... Tienes que... Ah, la oficina, la oficina... Oficina, oficina. Oficina. No ponía laboratorio. Ponía oficina. Tiene un corazón, que cojones, no va a ser la oficina. Si es que había... Tiene que ser la oficina, tío. Puede ser arriba. A ver cómo vuelvo yo a encontrar el sitio otra vez, porque yo estoy muy... A ver. Esto no tendrá clave, ¿no? No. Pues que me faltará, tío. Yo me imagino que será a lo mejor destrozar esto. Otra cosa que me vuelo yo por donde va el tema. Porque es que si no, no tiene mucha lógica. A ver. Ahora que tenemos las minas estas. Antes que se active. Vámonos. Vale. Esto es lo más... Lo más lejos que puedo estar. Ahora mismo... Joder, pues anda que... Esto no es lejos nada. A ver si se puede destrozar esto. Una mierda para mí. No ha hecho nada, tío. Digo, lo mismo destroza esto, pero que va. Es que de aquí creo que salía una llorona de esas peligrosas, ¿eh? Yo me acuerdo de eso porque es que se pasan más rato. Pero claro. El problema es que esto, ¿cómo sabría? Es que no me acuerdo cómo sabría. En realidad es que llevo ya un montón de meses que jugué la primera vez. Reconectando con el shuttle. Un momentito que mire yo a veces que el shuttle pasa algo. No, aquí pone... No, tené un momento en que la primera vez se realizó. Y se debe... No, tené un momento en que la segunda vez se tenía que hacer. ¡Va! Creo que soy un momento en que la primera vez se la ac��era. Y no sé si hay así. No, no泊aste. No, no hay ni una luz. Aunque lo tengo. No hay lugar. No, no sé si hay, no hay nada. Vamos a leer una luz. irte lejos, era algo simple pero no caigo ahora mismo, ¿cuánto tiempo llevo de directo? una horita pues no sé si pararás Kitty porque hemos hecho cosas relativamente bien pero no me acuerdo de esta parte, ¿vale? muy difícil ¿me han sido infectados? no me voy a convertirme quiero probar una cosa voy a volver a la mano principal a la que está guardada seguro es que veis, se ha puesto se ha puesto el traje pero ¿por qué no se pone el traje que yo le pido? a ver no, este no era, era esto ahí era esto lo que yo le pedía pero no sé por qué volver a la mano principal, seguro y ahora tú puedes darle luego comienza, ¿no? continuar a lo mejor es porque no es continuar o descargar o... vale, ve, me vuelve a cambiar esto a ver si conseguimos a ver si conseguimos arreglar este problema que tiene a ver ehm... era trama oficina de Jody le damos uniforme no, tiro el chino vale, la primera vez te lo quite la segunda te lo pone correcto queda muy mal la pistolera aquí pero muy mal, tío mochila es que a lo mejor es esto, tío que... que... que es demasiado, tío claro, es que a lo mejor es demasiado, tío y hay que coger y ir eliminando para meter cosas nuevas la vamos a quitar quitarla, quitarla quitarla y yo creo que es esto, tío creo que es esto creo que es que está de tan saturadísimo esto, tío que... que a lo mejor es... la mochila está demasiado saturada y ya no entra nada más no queda bien eliminar, quitar esto mmm... todo lo demás esto no... se lo voy a poner todo lo demás creo que está bien a ver ahora ya aparece aquí abajo, ¿vale? aparece aquí abajo y los zapatos también aparecen yo creo que sería esto que habría que limpiar la mochila para que la... eh... aparezca dentro de... del juego vamos a ver si es verdad vamos a ver ok ahora nos vamos a la trama estamos intentando entender cómo funciona es la programación del creador una mierda para mí mira, sigue estando la ropa antigua, tío le importa una mierda lo que yo le ponga a ti le importa una mierda lo que yo le ponga bueno, pues nada si no le importa mucho lo que le ponga yo pues le pongo esto y esto bueno, vamos a ver eh... pu 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 lo dicho, vamos a dejarlo aquí porque... al fin y al cabo es una jodienda ahora mismo no tengo una idea clara de por donde tengo que ir no me vendría mal refrescar un poco lo que yo hice porque sería lo... lo más lógico de todo esto porque aquí tiene que haber un modo de abrir esta mierda que yo no he... no he tomado en cuenta aquí no hay códigos ni hay nada no, aquí no parece haber códigos no, aquí no parece haber códigos por tanto esta mierda no sé yo cómo se ha abrido por tanto esta mierda no sé yo cómo se ha abrido ¡pup, pup, pup, pup! pues tendré que hacer un poco de tripas corazón y verme... verme un poco mi... mi propia serie porque ya este código es de aquí este código no puede ser de la puerta de abajo el código este no... no tiene mucha lógica que fuese... abrirlo de abajo pero bueno pero bueno es un poco... jodido ¿vale? no digo nada pero es un poco jodido bueno pues he dicho esto vamos a jugar un ratillo a overwatch además se me apetece y... así me... me libero un poco del problema este que estoy causando... que está causando es no poder abrir cierta zona que seguro que es una gilipolle porque yo estoy casi casi convencido de que esta es una gilipolle pero bueno de todas maneras acordaros de que en el siguiente va a aparecer aquí por eso me voy a entrar aquí para que lo veáis pero... que es la partida guardada de antes bueno pues... no entiendo muy bien lo de la mecánica de la mierda esta tío no sé si tiene algo que ver con esto no... sigo diciendo que esto todavía no le veo yo una utilidad real porque... inclusive aunque intentes meter algo caja de objetos personales y digas tú voy a meter esto voy a meter esto saca... hay cosas que no te las deja tocar y otras que si te permite por lo visto meterlas si es verdad si, si te permite meter algunas por ejemplo esto de sacar no entiendo lo de sacar es meterla y es lo contrario tío no es sacar es meterla y... y me dice sacar tío pero bueno esto de la ropa que no entiendo muy bien lo de la ropa no sé si probar en alguna pero es que esta ropa no está mal tío no le veo yo para que tendría que hacerle uso a esta no sé tío no sé ehhh bueno pues voy a... vamos a dejarlo aquí chau